¿Cuál fue el pacto de Dios con Abraham? ¿Cómo se cumpliría el pacto? ¿Qué debía hacer Abraham para demostrar fe en el pacto? Estas y otras preguntas serán respondidas en este repaso de la lección de la Escuela Sabática. Esta semana estuvimos en mudanza, así que estuvimos muy complicados. Estoy entregando este repaso recién hoy, pero gracias por estar con nosotros. En Génesis, el libro de los comienzos. Este es tu amigo, el pastor Iván Balabarca. Te invito a orar. Señor, muchas gracias por la vida. Gracias por permitirnos este repaso de la lección. Te suplicamos, Señor, Tú bendigas a Tus hijos y a Tus hijas. Cuida de ellos, cuida de ellas, líbralos del mal. Ayúdale, Señor, y provee las bendiciones que cada uno necesita según Tu buena voluntad. Gracias por ser nuestro Dios tan misericordioso. Acompáñanos y ayúdanos a estar en la relación de pacto contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, bueno, agradecerles primero por estar semana a semana esperando este comentario y también pedirles que si tú no te has suscrito, suscríbete. Te invito a suscribirte a este canal donde hacemos el repaso de la lección y además publicamos diverso contenido espiritual para la familia. Génesis capítulo 15, verso 2 dice Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Qué bárbaro. Una pregunta que está esperando la respuesta de Dios y que cuando Dios se la da, no la cree. Es interesante. Vamos a ir analizando el pacto con Abraham. Es la lección correspondiente para el sábado 14 de mayo del 2022. Recuerda que durante este trimestre una idea que gira en torno de toda la lección es Dios lucha por recuperarte. Así como hubo un pacto, un pacto allí con Noé ahora hay un pacto con Abraham un pacto en el que el Señor ahora quiere establecer una relación con este patriarca porque tiene objetivos específicos. Vamos a buscar en el libro de Génesis en el capítulo 17, en el versículo 7 y luego en Hebreos capítulo 13, versículo 20 Vamos entonces ahora con Génesis capítulo 17, versículo 7 dice así y estableceré mi pacto perdón o mi contrato entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti hay algunos predicadores que dicen pero ese pacto era con los judíos ese pacto era un pacto especializado para un pueblo nosotros ya no pero se olvidan que nosotros somos también descendientes de Abraham somos las ramas injertadas es un pacto que hay que estudiarlo pero de manera general es un pacto que se hizo con Noé se estableció con Abraham y continúa las expresiones de ese pacto son también adaptadas para cada para cada etapa Hebreos capítulo 13 verso 20 dice así y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno este segundo versículo es clave por la sangre del pacto eterno es decir este pacto en realidad es eterno a través de las generaciones no es solamente para los judíos es un pacto que se mantiene a lo largo de los siglos vamos a continuar hablemos del día domingo Génesis capítulo 15 verso 5 1 al 21 Génesis 15 1 al 21 encontramos la promesa que Dios le hace a Abraham y le promete cosa le promete un hijo Dios acalla una preocupación de Abraham 15 2 dice Señor Jehová que me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Dios en este capítulo habla con Abraham y acalla su preocupación y es una preocupación que está en el marco del pacto entonces cuando tú tienes una preocupación y tu deseo sincero es estar cerca de Dios tu deseo sincero es servir a Dios entonces no temas si tu deseo sincero es estar cerca de Dios y tu deseo sincero es servir a Dios Dios proveerá ahora cuando proveerá en qué momento proveerá cómo proveerá eso no lo sé pero tú tienes que tener la certeza de que Dios proveerá para que tú continúes tu relación de fidelidad con Dios porque tú quieres estar dentro del pacto el Señor proveerá además cuando Dios acalla la preocupación de Abraham dándole la certeza de un hijo entonces ahí es donde empieza o se reformula se se refresca la relación de Dios y Abraham a través de un pacto y no sólo con él sino con su descendencia luego el Señor en este capítulo nos habla de que se establece un sacrificio un sacrificio este sacrificio ¿a qué representaba? representaba pues a Jesús en el versículo 9 y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnedo de tres años y una tórtola también y un palomino y tomó todo esto y lo partió por la mitad esto es una relación de sacrificio es una relación basada en un sacrificio un sacrificio señalando que Jesús moriría cumpliendo el pacto para cumplir el pacto porque el pacto se cumplió en Jesús por Jesús con Jesús ahora aquí hay otra cosa los animales los animales de rapiña que empezaron a volarse en este capítulo queriendo devorar el sacrificio entonces allí eso simboliza ¿qué cosa? eso simboliza los estorbos diabólicos ¿para qué? para que no se cumpla el pacto y el diablo estuvo alrededor de Jesús para hacerle la vida imposible y el diablo ahora también está poniéndote trabas para que tú decaigas en tu carrera cristiana pero no temas porque una antorcha que se paseaba en medio de los sacrificios simbolizaba que Dios está caminando por en medio de las iglesias como en Apocalipsis 1 mirándolas viéndolas cuidándolas vigilándolas Jesús está a tu lado en estos momentos caminando a tu lado cuidándote viéndote supervisándote también una antorcha que expresaba que Dios cumpliría su pacto Abraham no estaba en medio de los animales porque Abraham es humano Abraham puede fallar pero el que no fallará es Dios y además esto nos habla nos indica que así como Abraham heredaría Canaán también nosotros heredaremos el nuevo Edén avancemos el día lunes y avancemos también de capítulo en el libro de Génesis capítulo 16 vemos vemos el relato la historia de Agar e Ismael Sarai después que escuchó la promesa que supo de la promesa de Dios pues no tenía hijos se desesperó y el versículo 2 dice dijo entonces Sarai a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva quizás tendré hijos de ella y escuchó Abraham el ruego de Sarai ahí está el problema este es el relato de la búsqueda de hacerlo humano por falta de fe tenemos que tener mucho cuidado cuando en nuestra experiencia cristiana nosotros decimos tenemos que hacer nuestra parte humana pero en que consiste nuestra parte humana una cosa es un agricultor que tiene fe de que va a llover ok muy bien como tiene fe que va a llover entonces el agricultor contrata a la marina para que mande unos misiles a los cielos unos misiles de pronto hielo congelado hielo perdón seco y entonces por reacciones químicas va a provocar una lluvia eso es lo que puede pensar un agricultor que dice oye hay que hacer nuestra parte Dios hará el resto entonces él quiere provocar la lluvia otra es la actitud de un agricultor que dice yo no puedo hacer llover ni con químicos ni con nada Dios no más pero yo sí puedo hacer mi parte me voy a comprar un paraguas porque va a llover los dos hacen su parte sí los dos hacen su parte la cuestión es cuál es la parte que debes hacer tú y ahí está Sara diciéndole a Abraham ten intimidad con mi sierva y de ahí Dios dará un hijo el problema es que Abraham escuchó eso y al escuchar eso pues dudó pero tan misericordioso es Dios que Dios escribe derecho a pesar de los renglones torcidos que le imprimimos puede esto equivocarte con tus esfuerzos incluso con tu fe puedes hacer una decisión errada pero Dios escribe derecho en tu vida Dios escuchó cuando la palabra hebrea que se traduce por escuchar es llamá cuando Abraham llamá a su mujer hubo dolor hubo desesperación hubo falta de fe pero cuando Dios llama al hombre hay vida hay nuevas oportunidades la pregunta es ¿a quién le vas a hablar? ¿a quién le vas a contar tu problema? ¿se lo vas a contar a tu esposa? ¿se lo vas a contar a tus amigos? ¿se lo vas a contar a personas tan finitas como tú? ¿o se lo vas a contar a Dios? ¿le vas a contar a hombres que no te pueden ayudar o le vas a contar a Dios que lo puede hacer todo? y segunda lección de este día ¿cuál es tu parte? tienes que ponerte de rodillas tienes que clamar al Señor tienes que ayunar y decirle Señor ¿qué es lo que debo hacer yo? ¿qué debo hacer? ¿cuál es mi parte? no quiero invertir fuerzas ni energías en lo que tú vas a hacer sino lo que yo solo para la curiosidad aquí te comparto una foto no muy buena calidad pero ahí está el código de Amurabi en el código de Amurabi que era una ley humana del rey Amurabi un rey que vivió y que fue conocido por Abraham ahí decía que si no podías tener hijos pues los hijos que tuvieses con la sierva de tu mujer eran tus hijos o sea Abraham actuó según la costumbre de su tiempo pero no según la voluntad de Dios y ya sabemos el problema hasta ahora en el día martes tenemos la historia de Génesis capítulo 17 donde encontramos que se establece la circuncisión Dios vuelve a hablar a Abraham no le habló a Abraham en el tema de Agar en el tema de de Sara diciéndole que tome a su sierva no Dios escuchó a Abraham recién aquí en el Génesis 17 Dios vuelve a hablar a Abraham y Dios establece la circuncisión como la parte de Abraham y su casa la sangre de los varones indicaba o señalaba a Jesús porque Jesús moriría derramaría su sangre a manos de quien a manos de los seres humanos para que para cumplir el pacto Abraham y Sarai cambian su nombre ahora son Abraham y Sara Abraham significa príncipe es un nombre que establece señorío pero Abraham significa padre de naciones es decir mientras que el nombre Abraham señalaba una particularidad para él el nombre de Abraham simbolizaba un beneficio para toda la humanidad Sarai significaba mi princesa y ahora su cambio de nombre implicaría que ella ahora es la princesa de todos es maravilloso el señor hace un cambio radical hace un cambio radical del futuro de la vida y el nombre de Isaac que significa risa fue puesto para que ellos recordaran que debían confiar porque cuando el señor les dijo vas a tener un hijo se rieron en diferentes momentos se rieron Abraham y Sara y bueno Dios les hace recordar a través del nombre de su hijo que debían depender de él vamos avanzando ahora al día miércoles en génesis 18 encontramos una historia de hospitalidad la hospitalidad de Abraham Dios llega hasta donde está Abraham en el desierto en la soledad en la lejanía ahí Dios llega y es que tú no estás en el lugar tan alejado que Dios no puede llegar a ti Dios va a estar donde tú donde tú estés establecido aún en tu caverna en la caverna de tus miedos de tus prejuicios de tu cólera de tu rabia ahí va a llegar Dios y te va a visitar y entonces tú tendrás que reconocerle Dios vio la duda y Dios terminó la duda cuando dijo el próximo año tú estarás teniendo un hijo y escuchó Sara se rió y entonces ahí ahí Dios desde ese momento que hizo el Señor cambió trocó de esa desconfianza allí operó el Señor para sacar ese cáncer de duda y dejar la sanidad de la promesa cumplida es una maravilla el Señor cómo actúa es quirúrgico Dios ve la duda y la termina finalmente en Génesis capítulo 18 también observamos cómo Abraham empieza a conversar con Dios para ver si se destruía o no Sodoma y bueno después de de esta conversación en el que pareciera que un atrevido hombre quiere conversar y disuadir a Dios pues se logra que solamente Lot su esposa y sus dos hijas puedan escapar de la destrucción la destrucción de Sodoma señala la destrucción de quienes rechazan a Dios Dios es bueno Dios es justo recuerda eso Dios es bueno Dios es justo Dios no es Papa Noel Dios sabe que en un momento esa obra que él debe realizar será realizada su obra su extraña obra así que no te desalientes más bien ten misericordia de la humanidad no seas como Jonás que dice cuando estos malvados no mueren cuando estos malvados van a recibir su castigo no más bien dile al Señor que te dé su carácter aprendamos a dar la otra mejilla queridos entonces Dios le dará habrá un hijo primera cosa segunda lección habrán duda y hace uso de una salida humana la lección central Dios le da la circuncisión como una señal de pacto el pacto se basa en derramar sangre cuarto Dios ve la duda y la cava comenzando ahí el cumplimiento y quinta y última lección Dios ahora destruye a Sodoma enseñarle que se terminaría todo el mal en la tierra Dios es justo la lección uno aprendimos en la creación que Dios nos da propósitos en la lección dos aprendimos que hay esperanza en Cristo en la lección tres aprendimos de Caín y su legado el legado de Caín fue la degeneración de la raza humana en el diluvio aprendimos que Dios invita al pueblo a salvarse todas las naciones y Babel nos enseñó que el ateo quiere ser Dios es antropocentrista en la sexta semana aprendimos en las raíces de Abraham que sin pasado y sin futuro pero con tierra es decir podemos estar en el peor de los momentos pero tenemos la promesa y esta semana que fue la semana central la sangre de Cristo garantiza el pacto el pacto de Abraham en las siguientes semanas veremos como se van articulando las lecciones esto es emocionante como se van articulando las lecciones de la escuela sabática en estas en estas siguientes semanas en este siguiente final de trimestre recuerden mis amados hermanos mis amados amigos que en la verdad presente en Deuteronomio la lección fue el pacto perpetuo en la lección de Hebreos la lección fue que Jesús es nuestra esperanza y en el libro de Génesis que Jesús lucha por recuperarnos el pacto se cumple por Jesús en Jesús y a través de Jesús muchas gracias por acompañarme gracias por estar conmigo en este video Dios te bendiga si no te has suscrito te invito a hacerlo para apoyar este canal vamos a orar Señor gracias por tu hija y por tu hijo permite Señor que la lección que las lecciones bíblicas no sean solamente para nuestro enriquecimiento mental intelectual sino que Señor nos ayuden a andar a vivir a crecer en la fe en el nombre de Jesús Amén Amén